Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Dota 2 en el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que ha salido sobre el Rook, que ahora el Battle Pass, o más bien dicho, la recompensa de Aegis y Baby Roshan 2020, que ha conseguido en el Battle Pass por llegar a nivel 1000 o 2000, pues ahora te pide como requisito el Rook, el número de Rook de la persona que va a recibirlo, que es el registro único del contribuyente. Y pues te pide que lo añadas, y para esto tenemos que ir a la parte de Status, tenemos que ir a la parte de Crear, porque tenemos que crearlo, y la idea es que acá nos va a pedir el Rook. El asunto es que el Rook, según lo que he visto, son 11 dígitos, que es lo que es acá, por ejemplo este es el mío, son 11 dígitos el Rook de Perú, y la cosa es que lo que te pide acá para llenar son 13 dígitos, entonces, si te fijas antes de que salga esto de acá, es esto lo que te pide que tú añadas, son 5 números a la izquierda, 12 en el medio, y a la derecha hay unos 6 números que tienes que llenar. A ver gente, según la última información que tengo en el Discord, Pata dice que ya envió correo y ya le respondieron, y dicen que ya lo han actualizado para poner solamente 11 dígitos, que es lo que es el Rook de Perú, así que a partir de las, del 26 de abril en la noche ya se puede hacer esto, cosa que yo intenté pero no me atacó, pero de repente ya se puede, quién sabe, así que vamos a intentar. A ver, vamos a poner acá, Sí, porque si no envías esto, no te lo envían el X. Justamente debe funcionar, vamos a ver. ¡Oh! ¡Ya funciona! No necesitas poner el 00, aquí ya está. Muy bien, acá está la parte de, dice acá, confirmación de registro, gracias por registrarte. Nombre completo, mi dirección, la ciudad, código postal, o sea, toda esta información de mi dirección no te la voy a mostrar, obviamente, voy a ponerlo borrado. Ya va a salir así, verificado, email, también verificado, país, PE, no es educación física, es Perú, en mi caso, este teléfono y envío de SMS, que es este teléfono. Así que ya está, puede ser que ya está todo. Lo raro es que dentro de la verificación no me sale lo que es este, el Rook que yo he puesto, mi código Rook que yo tengo, que ya lo viste, no sale, pero bueno, ya está. Me sale confirmado que es lo que quiero, y es al final lo que todos estamos buscando. Ahora te voy a explicar lo que debes saber a continuación. Te voy a dejar en el enlace el código Rook, para consultar tu estado del Rook, para eso vas a entrar acá, haces clic, te va a salir acá para que entres por Rook o por documento, y voy a entrar con el mío, igual voy a poner todo tapado, puedes buscar, te va a salir, ¿no? Entonces hay relaciones de contribuyentes, mi nombre, mi apellido, de dónde estoy en Lima, activo, y listo, ya está, este es el mío. Pero eso no es todo, puedes ver más información, y acá está, ¿no? El asunto es lo siguiente, el código Rook lo sacas yendo a la SUNAT, también creo que puedes sacarlo virtualmente, pero solamente son para personas mayores de 18 años, o sea, si tienes tu DNI azul, ya puedes ir a sacarlo. Esto del código de contribuyente, es para recibir pagos por honor horarios, y demás cositas, para pagar tus impuestos, y declarar varias cosas al estado, ¿no? Ya que eso de evadero y impuestos está relacionado con lo de la SUNAT, y lo del código Rook, además también puedes crear empresas en base con tu código Rook, pero recién puedes formar una empresa, y demás cositas. Eso ya es más detallado a ese apartado, que no es tan necesario que sepas, en caso quieras más información, creo que puedes buscar en otro lado, pero eso sea en resumen. Ahora, esto de acá, si es que eres menor de edad, y has llenado tu cuenta, o sea, tu, como se llama esto, los datos para que te envíen el AIS, a tu país, a tu destino, tienes que haberlo llenado con los datos de otra persona mayor, porque si eres menor, como que no va a ser tan, como te digo, ya te recomendé en un video anterior, mejor llenarlo con datos de una persona mayor, para que esa persona pueda ir a reclamar, porque es la única forma, pues si tienes, o sea, siempre que vas a hacer un reclamo a las aduanas, o a SUNAT, o a hacer POS, te van a pedir tu DNI, y que seas mayor, si no te van a decir, oye, trae tu tutor, porque si no, te vas a fregar, así que, en este caso, lo del Rook, yo te pido, que traigas a una persona, o más bien dicho, utilices el Rook de tu padre, tu madre, tío, no sé, de alguien que conozca, de un familiar, que le tengas confianza, y lo llenes de esa forma, ¿no? Que pongas primero los dos ceros al inicio, después, los tres números que inician del Rook, guión, los siguientes números, dos números, guión, y los últimos números, y enviar, y eso sería todo. Bueno gente, entonces, como ya deben saber, esto recién, CMDBAUS, lo ha podido arreglar, después de unos largos, largas horas, después de que la gente, o días, más bien dicho, que la gente ha estado reclamando, o pidiendo bastante ayuda sobre el tema, han podido responder, acá como le respondieron a Daron, que le doy las gracias por compartir este, este mensaje, de su correo, en el cual le dicen que, gracias por contactarte con nosotros, ahora todo está bien, dice, tú ya puedes intentar de nuevo, si es que tienes algún otro problema, es que dice que ya lo hizo, ya probó con un C dígitos, y ya está, ya le funcionó, así que, ya les va a llegar el AIS, si es que tiene su Rook, si no lo tiene, como les dije, por favor pídenselo, a una persona de confianza, un familiar, a un amigo, a alguien que le tenga confianza, para que le ponga el Rook, en caso ustedes no tengan todavía, y de esa forma, ellos ya pueden enviar al AIS, a su destino, así que bueno, eso es todo, muchas gracias por ver este video, y nos vemos hasta la próxima, cuídate y chau. Chau. ¡Suscríbete!